Si fue la de Luis y la suena de Luis, su nombre es difícil, no es Luis Pero la verdad que yo me había estado hasta de novela, de historias y... El cirujero hace empezar, eso fue la canción para la de las agendas que suena de... ¿Qué es cierto? Chicos, párdenle ánimo a todos muchachos Subele un poquito a la tele, ¿no? 1, 2, 3, ¡arrájate! Oye, pero la banda que manda... ¿Y cuál se le sube? Así es, somos de Jalupa, Veracruz, la capital del estado Llevamos con la banda que manda nueve años Oye, pero fíjate que allá en Veracruz normalmente son tropos tropicales ¿Por qué sale correcto a una banda? Porque, gracias a Dios, el gusto de la gente le ha gustado mucho Oye... ¿Y por qué está en el viaje? ¿Por qué tocas ahí? ¡Al corrión! ¿Por qué está en el viaje? ¿Eh? ¿Cántame una? ¡Cántame una! ¡Cántame una! ¡Cántame una! ¡Cántame una! ¡Arrega el diablo! ¡Cántamela! ¡Cántamela! Voy a hablarles de mi vida, no todo lo que pasa... ¿Y la banda que manda? ¿Por qué decidió hacer música de banda? ¿Cuántos discos lleva? Llevamos seis discos y decidimos hacer música de banda porque queríamos hacer algo diferente ¡Cántas en el viaje! ¡Están cantando! ¡Están cantando y tocando! ¡A ver cántame! ¡A ver cántame! ¡A ver cántame! ¿Qué es lo que haces ahí? No, soy el director musical ¡Ay! ¿Entonces tú eres el que le ayudas a él a hacer la música? ¿Qué tipo de música? El norteño banda ¡Miamito! ¡Miamito! ¡Aleas que hay un montón de cantantes importantes aquí! Soy mío norteño He trabajado para Anel M. Commander Claro, Ortiz Anda alternado con quién ¿Cuándo? ¿Con quién han alternado? Este, ¿con qué? ¿En esto lo saben de la muerte? ¡La banda que manda con quién alternado! ¡Recordo la arrolladora! Todos los dulancas que hubo en su tiempo ¡Cántame una lámpara! Me estoy enamorando Hoy decírtelo bailidamente ¡Woo! Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar ¡Aleas que no! 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 Si les hubieran caído esos labrillos en mi piel. No, no les caigo. No, no les caigo. Pero si usted miro y así también se cura haber caído. Está fríamente calculado. Bueno, es que saben que están pesadísimos. O sea, si agarras aunque sea uno y ellos llevaban dos. Pero yo les dije, llévense uno, diablitos.